El salbutamol es un broncodilatador de acción corta. Este es un agonista beta-adrenérgico. Entiéndase que va a estar estimulando los receptores beta-2 en el músculo liso de los pulmones, produciendo así una relajación del músculo liso bronquial y con una consiguiente broncodilatación. Algunos de los usos del salbutamol es en la prevención y el tratamiento de broncoespasmos asociados con asma y ejercicio, asimismo también como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también conocido como EPOC. Como presentación lo podemos encontrar en tabletas, en jarabe y en solución para inhalación. Como dosis, previo a abordar las dosis, hay que saber que la información incluida en este video tiene fines únicamente educativos y para nada sustituye una consulta médica, por lo que se le exhorta a no automedicarse. El uso y la dosificación de cualquier fármaco siempre debe ser indicada por un médico. Entonces, abordando las dosis, muchas veces pueden ser dependientes de la severidad del ataque y la respuesta del paciente. En adultos se puede dar una inhalación, esto equivale a 100 a 114 microgramos, en una dosis única, pudiendo incrementarse a dos inhalaciones en caso necesario y en caso de que así lo recete el médico. Hay que saber que una dosis máxima es hasta 228 microgramos de cada 4 a 6 horas. En la prevención de un broncoespasmo inducido por el ejercicio, podemos utilizar hasta dos inhalaciones 15 minutos antes de iniciar con una actividad física. Para ver cómo se utiliza un inhalador, hay que saber que el propósito es que prácticamente el medicamento llegue a las vías respiratorias bajas. Esto es que no se quede en la boca, ni en la parte posterior de la boca, ni en la garganta. Hay que seguir las instrucciones que vienen con el inhalador adquirido, esto debido a que hay distintas variedades de inhaladores, pero la mayoría tienen algunos principios comunes de manejo que podemos listar aquí. Entonces lo primero es remover la tapa del inhalador, hay que agitarlo previo al uso y vamos a estar realizando una expiración profunda, entiéndase, sacar todo el aire. Puede ser de utilidad inspirar profundamente y luego expirar profundamente para sacar todo el aire de nuestros pulmones. Colocamos los labios alrededor de la boquilla del inhalador, creando un sello. Después vamos a inhalar y a presionar el inhalador al mismo tiempo. Hay que inhalar lentamente de 3 a 5 segundos para permitir el paso del medicamento hacia los pulmones. Esto lo hacemos hasta que los pulmones se sientan entre comillas llenos, que ya no podamos meter nada de aire. Hay que aguantar el aliento, se dice que lo idóneo sería aguantarlo hasta 10 segundos antes de exhalar por la boca. Y a saber también, si es necesario administrar dos disparos, hay que consultar el medicamento para ver cuánto tiempo hay que esperar entre cada disparo o ya, como sea que lo haya prescrito el médico, cuánto tiempo hay que esperar entre estos dos. Como algunos efectos adversos del salbutamol puede ser la cefalea, tremor, boca seca, taquicardia, es por esto que está contraindicado en taquiarritmias y obviamente va a estar contraindicado en hipersensibilidad al fármaco o a los componentes de este fármaco. También a saber, el salbutamol debe de ser administrado con mucha precaución en pacientes en tratamiento con inhibidores de la MAO o conocida como monoaminoxidasa o antidepresivos tricíclicos. Esto dentro de las dos semanas de interrupción de dichos agentes, debido a que la acción del salbutamol en el sistema vascular puede ser potenciado por la administración de estos fármacos. Ya por último, en la descripción de este video, dejo algunas fundas que podrían ser útiles en el transporte de un inhalador para su cuidado. Muchas gracias y cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.